La tarde de este martes, en las instalaciones del Consejo Distrital del Instituto Electoral Veracruzano, con sede en Villayen de Veracruz, ante decenas de simpatizantes del Partido Verde Ecologista, Renato Tronco Gómez se registró como candidato de este partido a la Diputación Local por el Distrito de Coatzacoalcos Rural, quien refirió que este registro se hace en tiempo y forma para poder participar en la próxima contienda electoral, la cual espera ganar con el apoyo de la ciudadanía. Es una victoria rotunda, yo creo que todos podemos esperar y pretender y querer una victoria, solamente va a ser un ganador de todos los candidatos, solamente va a haber un electorado que va a decidir quién queda como representante de este distrito, yo confío en la sociedad, confío en el distrito, tuve la oportunidad que me dio Dios y la vida de ya ser diputado de este distrito, de haberme registrado hace varios años aquí también en Allende, donde pues es la cabecera distrital de nosotros en este 30 distrito de Veracruz y que pues igual el respeto y sobre todo pues los principios que nos rigen y que nos ha enseñado la vida política para este proceso electoral lo vamos a aplicar, esperamos que sea una contienda como debe ser, democrática realmente, tal vez exista lodo, exista todo, pero yo me voy a conducir porque no tengo la ansiedad de subirme a un ring ni mediático ni visceral ni nada por el estilo, vamos a conducir con principios y sobre todo con la seriedad y responsabilidad que los ciudadanos o los electores esperan de nosotros. Durante el registro de Renato Tronco como candidato a la Diputación Local de Coatzacoalcos Rural, el presidente del Partido Verde Ecologista en esta ciudad refirió que de ganar Renato Tronco podrán traer desarrollo a esa región. Significa mucho dado que nuestro actual candidato tiene ideas que compagina mucho con el Partido Verde y eso va a llevar a un buen fin, a un buen resultado para el beneficio de los ciudadanos que es lo que el Partido Verde está buscando y cree mejor con este señor, con Renato Tronco Dómez, que vamos a poder hacer a lo mejor por nuestro distrito rural que es Coatzacoalcos, Las Chuapas, Allende, Izcuatlán, Moloacán y Nanchital. De igual forma, simpatizantes le mostraron su apoyo a la hora candidato a la Diputación Local por el Distrito de Coatzacoalcos Rural. Es una persona que nos va a representar y una persona que seguramente nos va a llevar al gane, al éxito y pues toda la gente que está con él apoyándolo aquí desde Villa Allende y particularmente de la colonia Rabón Grande. Nos vamos esforzando que puede confiar en nosotros, que precisamente vamos a trabajar para él, para buscar el triunfo, que puede tener la plena confianza que como jóvenes sabemos organizarnos y que precisamente los jóvenes serán un pilar y serán una pieza fundamental el día 7 de julio.